¡Vamos! Es una nota sustentable. Y hay una pequeña progresión que viene a través. En el lado inferior. Estoy listo el corazón. Y eres tú. Estar contigo cada día. Es como un sueño para mí. No sé si puedes ver las gafas, pero ya tengo. Sube, 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 sube. Llega el verano y yo me paso en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano.